Mira, hay que entenderlo en la justa dimensión de quién es Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini. A él se le ubica más bien, como tú bien comentabas, por ser el jefe de seguridad de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, decididamente alguien que había brindado mucha protección a Ovidio y a Iván Archibaldo, pero cuando uno observa los cargos que tiene pendientes en Estados Unidos, principalmente en la Corte de Columbia y en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, uno encuentra que es mucho más que un guardaespaldas glorificado. Es un traficante de alto calado de fentanilo, un contratista y comprador de armamento militar, como las minigons que utilizan los chapitos, un lavador de dinero que utiliza el sistema bancario estadounidense para poder blanquear las ganancias sucias del grupo criminal, un líder de una tropa de sicarios que no solamente responden a su mandato, que se hacen llamar los ninis, sino que también tiene un mando en la FEA, las Fuerzas Especiales Avendaño, a un tipo que además teje alianzas con grupos como los cazadores o los pelones, y alguien que además había declarado la guerra al grupo del Mayo Zambada, específicamente a la facción de los rusos. Así que esa es la dimensión, digamos, que tiene por completo un personaje como el Nini, no solamente alguien que proveía seguridad, sino que también estaba en lo alto de la estructura criminal de los chapitos. Yo te diría el número 4, únicamente debajo de Iván Archibaldo, de Jesús Alfredo y de Joaquín Guzmán El Güero Moreno. Ese yo creo que es el nivel del arresto, y además, para ponerlo en contexto también, pues el valor que le daba el propio gobierno de Estados Unidos a su captura. ofreció una recompensa de 3 millones de dólares, que es un monto que solamente se reserva o a narcotraficantes de alto calado, o a líderes de grupos terroristas que ponen en peligro la seguridad interior de Estados Unidos.